Con los que tienen un celular en la mano a través de las redes sociales que informan la verdad al país Así es Mi solidaridad Frente a basura no me informa Y también mi indignación que comparto con el gobernador regional y el alcalde provincial y los demás alcaldes del país y de las regiones porque se sienten atados y se sienten preocupados por no cumplir con el sueño con la promesa de hacer hecha realidad a su distrito, a su provincia que se fueron en una época de campaña a decir esto voy a hacer por mi pueblo y no lo logran hacer por el culpa de un centralismo y por culpa también de una política de gobierno que ha habido en el país pero ha llegado el momento, queridos compatriotas y pueblo de Huánico y del Perú de gestar en esta patria políticas de Estado que el gobierno que venga el alcaldes que venga el gobernador que venga no mire sus intereses y no mire su bolsillo sino mire al pueblo mire a la comunidad mire al país mire a los niños y en ese marco me dirijo a las autoridades de Huánico a sus instituciones representativas a las organizaciones de base y al pueblo en su conjunto que desde acá de esta tierra aguerrida llamo a la más amplia unidad volteemos la página como siempre lo hemos hecho pero también convoco a la clase política en nombre del pueblo que nos ha visitado a palacio de gobierno diciendo y pidiendo cosas emergentes y urgentes soy un hombre demócrata soy respetuoso de la institucionalidad y la gobernabilidad pero también tengo que ser obediente de este pueblo que pide una reivindicación total a nivel nacional y esto no solamente rendió homenaje a esta región rendió homenaje a la región es reconocer su pasado histórico y milenario todos los peruanos nos sentimos orgullosos de sus tradiciones y costumbres estas costumbres emblemáticas como la danza de los negritos la que acabamos de ver y quiero recoger ese sentimiento huanuqueño y patriótico como es que en esta danza se ve sincronizado el compás la música el desplazamiento yo quisiera que tomando esta realidad y este compás la política también atienda a los pueblos en compás con el pueblo en compás con las organizaciones en sincronía para atender las grandes brechas que tiene este país los huanuqueños que demuestran ímpetu fuerza energía fortaleza coraje y valentía yo los invito para que también pongamos una línea clara este camino que hemos trazado que no es una hoja de ruta que nos quieren imponer sino es un camino para revertir estos grandes problemas que tenemos en la educación señor ministro hay que recorrer las instituciones de Huánuco hay que estar al lado de las comunidades señor ministro de vivienda mire usted al cerro que está allá al fondo mire al otro lado los pueblos que están sin agua y sin luz mire los barrios y los asentamientos y los asentamientos de Huánuco y por eso pido a las autoridades a los dirigentes de esos asentamientos humanos que el día jueves juntamente con el gobernador y el alcalde la recibo en palacio de gobierno para atender las necesidades de Huánuco queridos compatriotas aquellos que abandonaron la educación del pueblo para que no tengamos un ciudadano que medite que analice que critique con altura esos son aquellos los que piden el día de hoy una destitución de un gobierno que ha sido puesto por el pueblo aquellos que abandonaron la salud y que no es suficiente tres ambulancias para este pueblo y pido señor gobernador que hagamos el esfuerzo que en forma mancomunada de darle ambulancias también al resto de provincias de la región al resto de distritos y en ese marco vamos a destinar el presupuesto para Huánuco y las regiones del país para que todos los distritos del país tengan su ambulancia vamos a destinar el presupuesto del país cobrando las deudas históricas que tiene que tiene el estado para darle salud a la ciudad para darle salud y educación a estos pueblos emergentes todo el mundo levanta la mano y cuando una ambulancia para mi distrito todo el mundo levanta la mano y cuando presupuesto a mi pueblo esos pueblos emergentes pero también es emergente la demanda de la clase obrera y trabajadora como los trabajadores de salud entiendo que no es suficiente coger un cartel para una reivindicación laboral y presupuestal porque detrás de cada trabajador y trabajadora encarna la necesidad en las condiciones que trabaja un maestro un enfermero un policía todos los trabajadores del sector peruano el sector público en el país está precarizado ese es el país que hemos recibido esa es la realidad que nos ha golpeado y nos sigue golpeando en la cara y por eso que viven todas las ciudades como hombre de campo que nos hemos formado y nos hemos criado en la adversidad nosotros no vamos a quebrarnos por más piedras que nos pongan en el camino vamos a seguir adelante y defendiendo al pueblo peruano he recibido el mandato de este pueblo he recibido el mandato sin ningún sentaje sin ninguna prebenda he recibido el mandato de este pueblo democrática y libremente en las urnas a la cual tenemos que respetarla y por eso esta lucha que el día de hoy tenemos que hacer como pueblo es para acabar con esos enemigos me refiero a la pobreza me refiero a las grandes desigualdades me refiero al abandono a ladro me refiero al abandono de esos niños que tienen plomo en la sangre me refiero a esas familias que están allá en los hospitales esperando que se le dé una oportunidad para salvarle la vida ese es el país que hemos recibido en el marco de una pandemia donde la pandemia en el país ha destapado de cuerpo entero la precariedad del sistema de salud en el Perú porque si hubiese habido gobiernos que inviertan en la salud del pueblo peruano no hubiésemos tenido la pérdida de más 230.000 compatriotas que se nos llevó la pandemia igual no fue una de las regiones donde más ha golpeado esta pandemia y por eso en esas condiciones en esa precariedad hemos recibido este país en el marco de una pandemia mundial pero hemos sabido sobresalir de ahí hemos vacunado al pueblo peruano hemos destinado miles de millones y muchas gracias por haber entendido de que la vacunación era la única salida para salvar y para darle vida y salud al pueblo peruano pero también hemos hecho el esfuerzo a pesar de esta crisis mundial esta guerra que se está dando que todo el mundo conocemos que va a tener sus próximas consecuencias pero el Perú es liberario el Perú es rico sus pisos ecológicos su riqueza en la costa en la sierra y en la selva pero por sobre todo ello la riqueza más grande que tenemos es que los guanuqueños y todos los peruanos somos hombres y mujeres que sabemos salir de abajo este recurso humano que si comemos los fejoles con el sudor de nuestra frente y hagámoslo bien las cosas como nos han criado nuestros padres y como decimos los maestros en las aulas que hay que darle hay que darle muestras de invertir los centavos con transparencia y a nosotros no nos van a venir a decir que hay que limpiar la corrupción los que estuvieron enlodados hace años los que han dado muestras de corrupción y que la corrupción hoy en día tenemos que cobrarle anualmente más de 23 mil millones de soles y tenemos que recuperar esa plata para darle a los ancianos para darle a los trabajadores para darle a la salud para darle a la educación para darle al agricultor queridos compatriotas hay mucho por hacer en las regiones señor gobernador uno de los anhelos suyos una de esas demandas es la integración de las provincias el asfaltado de las trochas carrosables las pistas acercar a los pueblos y si estos proyectos hay que darle viabilidad usted tendrá que sentarse no en el despacho de cada ministro sino en palacio de gobierno juntamente con el ministro para ver viabilidad del ministro de transportes porque es necesario que nuestro pueblo tenga la integración que corresponde pero hagamos las cosas bien gobernemos y trabajemos con este pueblo el pueblo peruano no pide bonos hemos reconocido el pueblo pide chamba y pide empleo y eso la tendrá por eso vamos a forjarnos hemos hecho transferencias al pueblo guanuqueño pero no es suficiente y en ese marco vamos a seguir atendiendo las necesidades queridos compatriotas a pesar de la incertidumbre política a pesar de los golpes bajos un año de gobierno hemos hecho nosotros lo que no se ha hecho durante décadas y acá estamos de pie y nos mantendremos firmes y seguir trabajando junto al pueblo y desde acá saludo que en la tarde de ayer había ya unas llamadas de unos líderes políticos para que de una vez por todas los partidos democráticos los partidos y los políticos que creen en el país y que saben que detrás de cada político están las necesidades del pueblo hoy nos vamos a poner de acuerdo para seguir encaminando esta línea del país como no reconocer a los maestros de Huánoco a los maestros del Perú que hemos estado en esa cantera de las luchas como no reconocer a los enfermeros a las obstetrices que nos hemos encontrado en las calles reclamando reivindicaciones y como no reconocer a los papeos de Huano con nuestros hermanos agricultores que acompañamos en una lucha hace unos años donde tenían que voltear sus camiones de pape en la carretera para ser atendidos y por eso debo decirles que nuestros hermanos agricultores juntamente a nuestros hermanos ronderos hoy tenemos que trabajar de la mano pero hagamos las cosas con transparencia y condeno aquellas actitudes oscuras que toman el nombre del presidente toman el nombre de un ministro y van a los ministerios a pedir un espacio y a veces están coludidos con otra cosa con aquella trágica y negra historia y malas costumbres de hacer política para meter el sencillo del pueblo a su bolsillo eso no la vamos a permitir y pido al pueblo peruano y ustedes al detectar ese tipo de actitudes háganos de conocer y si no hay que anular en la lucha contra la corrupción quisiera desde Huánuco agradecer agradecer a nuestra hermana república a este estado japonés que ha hecho la donación de 95 ambulancias ya hemos recibido por etapas tres de ellas en un primer momento corresponde a Huánuco y tenemos convenios con otros países también para atender las demandas no solamente a la provincia no solamente a los distritos sino también a los centros poblados a nivel nacional la educación como la salud tiene que ser derechos constitucionales eso lo hemos dicho y esa será esta línea de trabajo queridos compatriotas yo quisiera también de acá de Huánuco saludar a los hermanos países de América Latina que acaban de hacer un saludo especial al pueblo peruano y solidarizarse con nosotros por la forma como estamos viviendo en el Perú un enorme abrazo a los países de Argentina a los países de Colombia de México de Chile de Bolivia queridos compatriotas todos estos países han tomado la decisión de visitarnos al Perú bienvenidos queridos hermanos de las hermanas repúblicas de América Latina y acá insto y ordeno a nuestro canciller que a la brevedad posible haga abre este espacio porque no solamente vendrán en el marco de ver la democracia y la gobernabilidad del país sino también para agendar los grandes problemas que tenemos en el Perú como el problema migratorio como el problema de salud el problema de educación el problema que tenemos hoy en día de la contaminación ambiental el problema de la defensa del medio ambiente y por eso invoco a los gobernadores regionales a los alcaldes para que a la brevedad posible hagan llegar aquellas emergencias en el marco de la contaminación de cada uno de sus pueblos porque por ahí tenemos que empezar defender la vida defender los bosques defender el medio ambiente que no es solamente tarea del gobierno es una tarea de todos los ciudadanos una tarea de todos los peruanos debo reafirmar el compromiso que al señor ministro de educación que hay una tarea inmediata que de una vez por todas hay que llenar el camino por parte del ejecutivo para que los hijos del pueblo tengan el ingreso libre a las universidades como habíamos mencionado de igual manera invoco al congreso de la república que mire esos 47 proyectos de ley que hemos ingresado hace tiempo al congreso para que de una vez por todas a gente y de una vez por toda la debata y lo aprueben en el Ludo Verde para darle oportunidad al pueblo en el marco de la educación y en el marco de la agricultura y también la fecha y la creación de este ministro de ciencia tecnología y investigación lo que produce igual no puede industrializarse y no salir a otros lugares lo que produce el Perú debe industrializarse para que sea para todos los peruanos y que la tiene que hacer estas mentalidades los jóvenes universitarios los científicos que tiene cada uno de los espacios hay mucho por hacer en esta tierra en esta tierra milenaria en la tierra de los Andes en la sierra en la costa y en la selva queridos compañeros ya estamos saliendo de estos de estos problemas que nos han nos han querido desviar este camino y por eso yo saludo una vez más a todas las organizaciones sindicales y populares y vivas del pueblo peruano en el marco de solidarizarse con el gobierno pero también es responsabilidad del gobierno agendar estos grandes problemas agendar estas grandes demandas que tiene el país desde Huánuco hago un llamado a todo el pueblo peruano a estar atentos para defender la democracia como siempre lo hemos hecho y nos mantenemos firmes con energía y con convicción y que ningún obstáculo por más fuerte que sea nos va a desviar de este camino y cumpliremos los compromisos con Huánuco y con todo el peru ¡Viva Huánuco! ¡Viva! ¡Viva el peru! ¡Quiere el congreso! ¡Quiere el congreso!